El Senado de la República aprobó un proyecto de ley de régimen electoral que deja a la Junta Central Electoral sin poder y que además obvió nueve puntos de lo que ya se habían consensuado. Hemos decidido escuchar a los diferentes sectores de la vida nacional, comenzando con quienes tienen que administrar el proceso, que es precisamente la Junta Central Electoral. Y luego, entonces, iremos viendo a cada uno de esos sectores y en la medida en que las circunstancias permitan, entonces nosotros podremos tomar determinación en un sentido o en otro. En tanto que el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Diputados también asegura que se busca lograr una ley lo más consensuada posible. Que nos amplíen un poco más los nueve puntos que ellos objetaron del proyecto que aprobó el Senado, entre los cuales está, como dijo el presidente, que se le quitaron garras a la Junta Central Electoral, de que tampoco se aprobó el tema del financiamiento a los partidos políticos que ellos propusieron y otros más, que lo veremos en detalle con ellos. El país está demandando una ley que logra descentar la actividad política en la República Dominicana.